Tenemos la capacitación electoral, comenzamos una segunda etapa con la capacitación a toda nuestra gente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A partir del día de mañana se va a realizar la segunda desaculación de ciudadanos en el día 8 de abril y para el día 10 u 12 ya estaremos otra vez en todas las colonias, en todos los sectores, entregando nombramientos ahora. Ya no es una carta de invitación, ya es un nombramiento para un ciudadano o ciudadana que localizamos en su domicilio, cumplió los requisitos, manifestó su disponibilidad para colaborar como funcionario de casilla y le vamos a entregar el nombramiento de presidente, secretario, disfrutador o disfrutadora de la casilla electoral de su domicilio, actividad que iniciaremos hacia el 10 o 12 de abril y concluirá prácticamente hacia el 5 de junio, un día antes de la jornada. Le pedimos al ciudadano que reciba su nombramiento que proteste la disponibilidad para tener esta importante tarea y sobre todo que se capacite con nuestro capacitador asistente electoral, que lleva materiales, que lleva su guía, es un manual para cada funcionario de casilla y también a través de videoconferencias tendremos capacitación virtual. Tendremos simulacros y prácticas respetando las medidas sanitarias, desde luego con los protocolos del INE y haremos todas las acciones y esfuerzos que tenemos que realizar para garantizar que el día 6 de junio las 538 casillas del Aredo estén debidamente integradas por ciudadanos insaculados y capacitados que manifestaron su disposición de desempeñar esa importante tarea y que el INE los preparará para ello durante abril y mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!